Oye Flip, ¿sabías que nos podemos ganar un carro haciendo parte de la Nación de Emprendedores, Jack? ¡Oh! ¿Cuál es un carro? Es un bono de descuento. ¡Ah! ¡Hola! Nación de Emprendedores, Jack. Esta es nuestra propuesta. Flip, claro, gracias por esa bendición de bienvenida. Cerebrotes y Jack, Nación de Emprendedores, Dios los bendiga. Muchas gracias. Esto es Latinoamérica. Nuestra propuesta de valor en Cerebrote es llevar capacitación a la mayor cantidad de profesores posible que hable nuestro idioma. Lo hemos hecho digitalmente bastante bien. Ahora lo queremos hacer de manera física. Desde aquí arriba, Tijuana, hasta aquí, Tierra del Fuego en Argentina. Para eso lo necesitamos y necesitamos su potencia, esos 112 caballos que les vamos a pedir. Desde México hasta Panamá, más o menos, aquí tenemos invitaciones, 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 muchas invitaciones. Tenemos casi 5.000 kilómetros. En Panamá no podemos pasar, es el único pedazo donde no hay carretera. Debemos ir por ferry, pero es un pedacito. Nos entregan en Colombia. Aquí en nuestra patria podemos pasar por nuestra casa desde Río Hacha hasta la mejor iglesia del mundo, que queda abajo en las gajas. Tenemos más o menos 2.700 kilómetros más. Y desde Tulcán hasta Tierra del Fuego, abajo en la última carretera, llegando a la Patagonia, donde yo sé que ustedes están también, donde la profe Fernanda, un abracito, tenemos 9.000 kilómetros más. Son 5.000 subiendo, 5.000 bajando a grandes rasgos, 2.000 o 3.000 en Colombia, 10.000 de para abajo y 10.000 de para arriba. Eso suma entre 30.000 y 40.000 kilómetros y pasamos por el mejor sector del mundo, la mitad de nuestro mundo. En todo eso es que necesitamos esas prestaciones. Pensamos hacer la travesía en este, nuestro vehículo que nos ha acompañado por más de 20 años, pero tiene muchos kilómetros. Y a veces tengo unas visiones en donde veo esto renovado, en donde veo que el otro sí tiene aire acondicionado, en donde veo una pantalla de infoentretenimiento, desde donde probablemente no solo se reciba casetera. Y otras muchas opciones, como por ejemplo, airbags, puntas de seguridad, 112 caballos, todas las prestaciones que un vehículo Jack nos puede prestar. ¿Qué tal las visiones? JS2 Pro, 112 caballos de fuerza, 1.600 centímetros cúbicos, una potencia espectacular para, junto a Cerebrote, recorrer y visitar la mayor cantidad de profes en Latinoamérica. Por eso y por razones que si quieren les damos a detalle, queremos ser parte de la nación de emprendedores Jack. Sí, realmente lo necesitamos. En avión es muy costoso. Sí, y no podríamos llevar a nuestras familias. En cambio, aquí vamos con toda la familia Cerebrote y cabemos nosotros. Ah, sí, lo necesitamos. Llévenos, llévenos.